Hola, voy saliendo para el restaurante debajo del agua, el 5.8 Así que tengo un carrito que me viene a buscar y todo para llevarlo Así que ya le comparto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias 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 Como pueden observar este es el grosor del cristal del restaurante Dato curioso Solamente hay dos restaurantes 5 estrellas debajo del agua de las Maldivas en estos momentos Uno está localizado en el New Wall Street Resorts que es donde nos estamos hospedando Y el otro está en el Hotel Congo ¿41 pasos? ¿41 pasos? ¿41 pasos? Bien, bien de saber La razón por la que se llama 5.8 es porque esos son los metros bajo el agua en que se encuentra ¡V gib �an en el agua en el agua en la tierra! ¡Nos vemos! Oh, mi plazo ¡Gracias! Thank you That's so amazing ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! Esto es increíble ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Buenos días! Esto es genial Voy aquí Yo voy aquí Sí, esto se dice bien Un saludo ¡Gracias! ¡Esto es cierto! ¡Es cierto! ¡No! El 5.8 tiene dos horarios de servicio, para el almuerzo que el costo es alrededor de los $150 y la cena que es de $280. Todo lo que se ve en el menú ya está incluido dentro de ese precio. Es importante que les dejes saber que el menú cambia con cada temporada. ¡Suscríbete al canal! Por favor, no dejen de apreciar el cambio de luz, que es lo que hace que la cena sea tan especial y obviamente más costosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!